Cada vez surgen más innovaciones tecnológicas que buscan hacer posible la inclusión de las personas con discapacidad y en Cáceres hay una chica que tiene un proyecto muy interesante para que lo puedan utilizar cualquier persona que tenga contacto con el autismo. Vamos a verlo. Gloria, ¿qué fue lo que te hizo empezar a diseñar este software de programación? Pues en verdad esto empezó cuando acabé las asignaturas de la carrera, que me tocaba programar, vamos, desarrollar el TFG, el proyecto de TFG del grado. Realmente yo lo que quería era realizar un proyecto de tema social. Y digo, mira, me gustaría mucho dejar mi huella en algún sitio y entonces contacté con varios profesores y con la que realmente lo he hecho. Me propuso este proyecto y esta idea y entonces la desarrollamos. ¿Cómo se implementa en el robot? Realmente es una pregunta bastante compleja porque la programación de cada tipo de robot es totalmente diferente y ambigua. Puede haber tantas como robots hay actualmente. Además lo que estamos trabajando es en que en familias donde ya tengan a lo mejor un robot, además de tener las ventajas que tiene el robot como juguete, pues que tenga este software que se pueda instalar en este robot y que ya sea el niño o sea incluso la madre o el padre el que pueda programar y hacer lo mismo que haría el terapeuta en este caso. Para que veamos que este proyecto sí que tiene real uso, lo llevamos al taller de los sueños aquí en Cáceres. Estábamos unos tres niños en clase y había un chico que tenía un grado de autismo mayor. Le pusimos como el robot delante, ejecutamos que el robot hiciese las tareas igual que con los otros niños y este chico, aunque tardó mucho más en actuar con su tablet que él tiene del autismo, pues nos iba comentando todas las cosas que le teníamos que ir trasladar al robot. Y al ratito ya se calmó, se sentó en el sofá que tienen allí y la terapeuta me dijo mira lo que hemos conseguido cuando a nosotros nos cuesta un montón. Y fue la verdad que bastante satisfactorio. ¿Y te gustaría desarrollar tu futuro en este tipo de proyectos? La verdad es que sería mi sueño, porque es algo que a mí me gustaba mucho en el poder desarrollar mi futuro profesional desarrollando este tipo de proyectos. Y desgraciadamente no existen empresas que solo se dediquen a esto o a lo mejor hay proyectos muy puntuales que sí que se desarrollan, pero afortunadamente he podido continuarlo gracias a la Diputación de Cáceres y el programa de Recircular FAP que están incubando mi proyecto. Estoy ahí ahora mismo yo sola, pero sí que me gustaría a lo mejor hacer alguna asociación o trabajar con tiendas de juguetes que tengan robots. Al final es muy amplio lo que se puede hacer y sería muy interesante hablar sobre ello. Si la invención del ordenador o de la telefonía móvil supusieron grandes avances la próxima revolución tecnológica vendrá de la mano de la robótica social donde personas como Gloria están aportando su granito de arena para diseñar un futuro más inclusivo. Os espero con nuevas historias de superación el próximo sábado. Adiós.